Con motivo de las festividades del Día de Muertos, el próximo 30 de octubre se presentará la sexta edición de la obra de teatro, Catrina, con la voz de la cantante Alejandra Robles, La Morena, en punto de las 18 horas en el Teatro Macedonio Alcalá, bajo la dirección de Noel Swastegui. En esta edición, la niña Romina Ruiz, originaria de Porto Escondido, será la protagonista de la historia, interpretando el papel de la niña muerta. Será la banda filarmónica universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, bajo la dirección del maestro Manuel Victoriano, la que musicalice este espectáculo. Nos presentamos este domingo 30 de octubre en el Teatro Macedonio Alcalá a las 6 de la tarde. Los boletos ya están a la venta aquí en taquilla, toda la semana va a estar la venta de boletos. Es una obra que sigue conservando su esencia, cada vez se produce mejor el vestuario, cada vez Alejandra Robles está cantando mejor, los muchachos de mi compañía Metamorfosis bailan cada vez con más técnica y más disciplina, entonces pues es una obra, es mil por ciento recomendable para todo el público oaxaqueño. A un festival fuera del estado, esta vez nos vamos a Valle de Bravo, 100 personas viajando, entonces creo que es la única obra que sale con tanta gente. Ojalá y nos apoyen, no que nos apoyen, que vengan y que disfruten de una gran obra como es Catrina al lado de Alejandra Robles este domingo 30 de octubre a las 6 de la tarde. Alejandra Robles y Noel Suastegui externaron que año tras año se le dan diferentes matices a esta obra. Detallaron que este año la producción alcanzó un costo de 300 mil pesos, gastos que absorben los productores de la misma. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. MBM Televisión, Karime Cruz.